Hola a todos, somos el elenco y el director de El que Busca Encuentra, que estrenamos el 24 de febrero en todos los cines de México. Los queremos invitar a que él no se lo pierda. No se pierda en esta película, van a salir con el corazón lleno, van a salir contentos, van a salir emocionados y van a haber visto una historia que creo que nos atañe a todos, nos ilusiona a todos y estoy seguro que la van a invitar. Se van a ilusionar mucho amor puro, emoción pura, el que busque. No se lo pierdan. 24 de febrero. 24 de febrero en todos los cines de México. 25 de febrero en todos los cines de México.